No me queda más tiempo, se lo llevo al viento. Buena música. Me encanta, me encanta esos ratitos que se despierta él, ¿no? No me queda más tiempo. Y se despierta y te mata, te arruina. No lo pelees. Te arruina. No me queda más tiempo, mi mundo con mi aliento. Vamos, esta canción. La gatita quedó re copada. Creo que es mi preferida errada. Vamos. Bueno, a ver, después de... Vamos a tener contacto, ya nos vamos a ir con Alemania y, bueno, vamos a estar hablando también un poco de música, ¿no? ¿Qué se hace en un confinamiento ya de seis semanas que se prevé que hasta el 4 de mayo se tomen estas medidas? La música es fundamental. La música es fundamental. Sí, tal cual. Muy bien. Bueno, hacemos contacto vía Skype con Berlín. Nos vamos a Berlín. Ahora nos vamos a Alemania. A Berlindo, Berlín. Le damos la bienvenida a Camila Mendoza. Vivo en Berlín hace dos años y medio. Y se fue a estudiar un máster en marketing y ahora trabaja en una empresa e-commerce internacional. Bienvenida, es un gusto que estés aquí, Camila. ¿Cómo estás, Camila? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, bárbaro. Bueno, yo decía, ¿no? Seis semanitas dentro de tu casa. ¿Qué música elegís? Y, bueno, siendo de Berlín, tiene que ser tecno, pero yo no soy tan fanática de la tecno, así que todavía mantengo mi fanatismo por la música uruguaya. ¿Ya? Y en inglés también, sí. Por ejemplo, música uruguaya, ¿cómo cuál? No, nada muy... Más que nada lo que tiende a reggaetón y toda la música es local, moda. Bien, bien. Camila, ¿fuiste sola a vivir a Berlín? ¿Cómo surgió el tema del estudio? ¿Cómo estás trabajando allá? Contanos un poco de tu vida. Me vine hace dos años y medio a estudiar. Yo tenía amigas alemanas de antes, entonces más o menos tenía una conexión con Alemania. Y elegí Berlín porque es como la ciudad, si bien es Alemania, no es representativa de Alemania. Es lo que dicen todo el mundo que vive acá, y lo comprobé estando acá, que no es el reflejo de lo que es la cultura alemana. Entonces eso me permitió como integrarme mucho mejor a la sociedad y etcétera. Y además, algo que es clave es que no es necesario hablar alemán. Y eso me hizo mucho porque me manejo con el inglés. Si bien sé un poco de alemán, podría mejorarlo, pero bueno, no es algo que necesito para estar en Berlín. Entonces sí, eso fue una gran ventaja de venir a Berlín. Camila, ¿cómo viviste este último mes de pandemia en Berlín? La verdad que en Berlín, comparado con otras ciudades de Europa, en Milán, en Madrid, o incluso ciudades de Alemania como Múnich, no fue tan estricto el confinamiento. Nunca fue obligatorio, sino que fue voluntario. Entonces eso creo que permitió que uno tuviera otra mentalidad, como que la atmósfera no era tan de pánico, de miedo, como poder ser en otras ciudades. Sí, el hecho de poder salir sin tantos controles definitivamente ayudó a que pudiera mantener más o menos una rutina normal dentro de lo que no es normal, un poco más normal que otras ciudades. Claro, igual el comportamiento nos da la impresión, a quienes lo vemos desde acá, los alemanes son muy de cumplir, a rajatabla, ¿no? Realmente tomárselo en serio. Se puede decir que sí, pero una vez más Berlín no es representativo de Alemania y a mí me llamó mucho la atención que las primeras semanas sí se respetó, pero la verdad es que cada vez menos. Por ejemplo, una regla que sigue todavía firme es que tiene que haber solo dos personas en grupo en la calle y yo salgo a los parques y veo grupos de ocho personas. Si bien hay policía controlando, que es un poco como contradictorio, no noto que lo respeten tan a rajatabla como se cree, por lo menos en Berlín. Capaz que en Múnich, donde era obligatorio, ahí sí probablemente lo hayan respetado mucho más. Pero en Berlín, la verdad es que sorprendentemente no. A nivel de noticias, ¿cuál es la información oficial que se da en cuanto al número de contagios y de fallecidos? Está dentro de toda Alemania, para lo grande que es y la cantidad de habitantes que tiene, está, digo, bastante bajo control, ¿verdad? Eso es al menos lo que llega aquí a Uruguay. Sí, se transmitió que está bajo control. Creo que el número de muertes había sido alrededor de 3.000 y había muchos contagiados, pero de todos modos, lo que ayudó mucho a que Alemania mantuviera la situación bajo control fueron dos cosas. Por un lado, Alemania tiene una cantidad mayor de hospitales que países como Italia o España y más camas por habitante. Y por otro lado, que se realizaron muchísimos más tests de contagiados y eso permitió que se evitaran contagios o que se previnieran. A aislar a la persona contagiada. Claro. Y creo que son dos razones principales. ¿Cómo es un día tuyo, o sea, de trabajo? ¿Cómo haces para abastecerte de productos de higiene, de comida? Por un lado, el teletrabajo fue un poco difícil al principio. Esta ya es la sexta semana que estoy trabajando desde casa y al principio fue un poco difícil adaptarme. Es difícil encontrar una rutina, una estructura que no es la misma que la oficina, ¿no? Uno está mucho más distendido, etcétera. Y sí, fue como un poco difícil encontrar modalidades o técnicas que me ayudaran a trabajar con la misma productividad con la que la trabajo en la oficina. Pero ahora sí, o sea, ya me adapté mucho más y es como que ya sé que me levanto a cierta hora y empiezo a trabajar, pero me tomo como recreos en el medio y también sabré poner un límite de cuando uno deja de trabajar porque es como uno sigue en casa, no se tiene que ir a otro lugar para ir, no sé, no tiene que irse. Entonces, uno puede quedarse dos horas más trabajando sin darse cuenta. ¿Qué pasa con el día después? ¿Ya se está hablando de cómo se va a volver a reactivar el país? Sí, se comunicó el lunes pasado que ya se podían abrir locales de menores a 800 metros cuadrados, o sea, locales no esenciales, porque hasta ahora lo que estaba abierto eran supermercados y farmacias. Pero este lunes pudieron abrir otros locales no esenciales siempre y cuando sean menores a 800 metros cuadrados. Y por otro lado, se comunicó que el 4 de mayo van a abrir escuelas, pero solo ciertas escuelas, como de niños no tan chicos porque es más difícil controlar a los niños que no son tan chicos. Eso es lo que se ha comunicado hasta ahora. Pero también por otro lado creo que están evitando comunicar todo esto porque la gente ya interpreta que hay más libertad cuando en realidad seguimos en esto y no es que se terminó y hay que pensar en qué hacemos, ¿no? ¿Y la gente en la calle tiene tapabocas? ¿Toman medidas de precaución? ¿Ves que está con una mayor distancia? Sí, bueno, de hecho, el tapabocas va a empezar a ser obligatorio en la calle a partir del 27 de abril, pero solo en algunos estados, porque Alemania es un país con estados federados, en cada estado se eligen diferentes medidas. O sea, puede que en Berlín no sea obligatorio, pero en Munich sí. Entonces, si el tapabocas va a ser obligatorio a partir del 27 de abril, creo que en Berlín no, pero yo creo que mucha gente, alrededor, no sé, la mitad de la gente está con tapabocas y guantes. Entonces, sí, se ve eso. Camila, después de 14 años en el poder, Angela Merkel está en sus índices más altos de popularidad. ¿Qué pensás que en estos momentos tan difíciles, cuál fue de las medidas más aplaudidas por la gente en su accionar en estos días? Creo que no fueron tanto medidas que se aplaudieran de parte de ella, sino que fue más la actitud que tomó respecto a toda la crisis, porque ella, por lo general, por ejemplo, no suele salir a dar conferencias en vivo, y esta vez lo hizo, y salió desde un lado de transmitir seguridad y confianza a la población y llamar a la unión y a la cooperación. En lugar de imponer o querer tener el poder, fue un mensaje más de yo confío en la población y sé que solo si nosotros contribuimos y todos ponemos nuestra parte, es la única manera en la que vamos a poder salir. Entonces, creo que eso fue lo que más se aplaudió, la confianza en el pueblo. Cami, imagino que estás en contacto con tus familiares y con tus amigos de acá de Uruguay, y es una de las preguntas que siempre le hacemos a los uruguayos que están allá, ¿no? ¿Cómo nos ven, si están al tanto de todo lo que pasa acá en Uruguay, y cómo ven las medidas que estamos tomando? Sí, yo, sí, lo que me entero más que nada es leer las noticias también por mi familia, mis amigas, y por lo que veo, me da la sensación de que está muy controlado, principalmente si lo comparo con el resto, con otros países de Sudamérica, creo que está muy bien controlado, y además, algo que me llama mucho la atención es que en realidad las medidas de confinamiento empezaron al mismo tiempo en Uruguay que en Alemania, o sea, Uruguay estaba muy adelantado. Entonces, sí, eso hizo que se pudiera controlar mejor. Pero, de todos modos, creo que igual, a la hora de comunicar hay que tener mucho cuidado, principalmente en comunicar cuándo se va a salir de esto, cuándo van a reabrir las cosas, porque hay que comunicar que en realidad se sigue combatiendo a la crisis, no es que se puede pensar en cuándo se va a salir, no, creo que eso es en lo que Uruguay tiene que poner más énfasis. A nivel económico se están hablando de algunas medidas, obviamente, ¿no? ¿Nos podés decir algunas cosas que se están manejando ya? Sí, a nivel económico sé que Alemania está ayudando mucho a las empresas nacionales y etcétera. Y también, por ejemplo, se toman muchas medidas para proteger a los empleados y, por ejemplo, a las personas que alquilan apartamentos. Yo, si alguien me quiere cancelar mi alquiler ahora, no puede, aunque yo no pueda pagar mi alquiler. Por ejemplo, digamos, si a mí me echarán mañana y no puedo pagar el alquiler, la persona que me lo alquila no tiene permitido a mí cancelarme el alquiler por no pagarle. Creo que la persona está ayudando mucho en todo eso, como de proteger al que queda más descuidado en toda situación. Sí, 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 tal cual. Es súper entendible, ¿no? La consigna es quedarte en tu casa, pero si me están echando, ¿cómo hago? O sea, me parece que... ¿Cómo me cuido? Por supuesto. Impecable. Camila, bueno, muchísimas gracias. También, como dijimos hace un rato, el contacto que hicimos con Lisboa, si querés mandar algún saludo aprovechando este contacto, no sé, a familiares, amigos, que de repente puedan estar viendo. Y a mi familia, que sé que me están mirando. Muy bien. Te mandamos un beso y un abrazo grande. Dale, gracias. Beso grande. Muy bien. Lo decía Cami hoy, ¿no? Tuvimos contacto con Lisboa. Nos faltan algunos personajes.